Más de Ler, apuéntate el cinturón, concerrate, ton, 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 grrrra Pulpa, esta noche sale que se forma un accidente, el natisco vacilando rápido mi gente Pulpa, esta noche sale que se forma un accidente, el natisco vacilando rápido ese gente Mija de fútbol, el troche, los pocos frenen que nos vamos esta noche A que el dinero vamos a formar un ponche, tampoco hay miedo, soy conmigo, no lo rompe Pasele, que yo te pongo el troche, tampoco frenen que nos vamos esta noche A que el dinero vamos a formar un ponche, tampoco hay miedo, soy conmigo, no lo rompe ¿Quieres que arregles tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino ¿Quieres que arregles tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino Acelera, nena, acelera, rompe completa la carretera Que en la calle tú eres mi fiera, y en la hospita no eres cualquiera Si eres concreta, yo soy simpático, si eres ventaja, yo soy maniático A mí no temas, locura y pánico, que yo no coro, es muy neumático ¿Quieres que arregles tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino Abrochate el cinturón, que esto te altera el corazón Tú eres brava, aguanta presión, querida mambo, te tengo acción Salida, coge tu posición, contigo quiero un vacilón Si quieres salsa, tengo sazón, así que dale, mi nena, papá de Guayelma Acelere, y hasta el punto al croche Tampoco frene que nos vamos esta noche Hay que tenerlo, vamos a formar un ponche Tampoco hay miedo, sal conmigo, no roce Acelere, y hasta el punto al croche Tampoco frene que nos vamos esta noche Hay que tenerlo, vamos a formar un ponche Tampoco hay miedo, sal conmigo, no roce ¿Quieres que arregles tu transmisión? Sí, préndeme el maquino ¿Qué tú quieres que arregles tu transmisión? Mete el aceite a mi maquino Noonguella pудra Bh拾á, vamos, connos, tirá Si ya tirándo para loca, le voy a pasar por cima en el espresso Eléprete, y hasta el punto al croche Tampoco frene que nos vamos a crecer Trance, y hasta el punto al croche Tampoco drive durante todo hasta el punto al croche Trance, montaje, ayúdame el maquino Gracias por ver el video.